Solo soy un ape, soy un villano, solo soy un hombre, puede mi votar, y ven en el perro, no me diga esto, soy perfecto, tengo mi mente, quiero no tener, por ganar, no, 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 no. En tu corazón, quieras ser feliz, si me haces, de ganar, no, 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 No hay que perder, si te hablo con sincerita, No hay que perder, si te hablo con sinceritas, No hay que perder, si te hablo con sincerita, Pero que perder, si te hablo con sincerita, Y solo soy un hombre para poder vivir Enamorado de ti Por que me siento perdón Por que solo me intento No me desmarqué Sin un día que quisiera Y solo soy un hombre para poder vivir Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que el encuentro del amor No lo había rotado Pero llegas a tu Y conmigo has acabado Y solo soy un hombre para poder vivir Enamorado de ti Enamorado de ti Te quiero decir No me despieras No me despieras No me despieras Y solo soy un hombre para poder vivir Enamorado de ti ¡Sí! Yo no soy un hombre que has tocado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Hoy vengo a vivir con ti en suerte feliz Cuando tú no me querés Enamorado de ti Y aquí haciendo que tu pasión Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Puedo hacerlo, puedo hacerlo con ti Y puedo hacerlo a tu ser Y me denunciaré Aunque me permití En el sueño de otro lado Enamorado de ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!